No quiero que nadie me hable de amor Ya me cansé De esos trujos ya me lo sé ¿Y esa canción por qué? ¿Qué? ¿Y el de amor por qué? Ya se empezaría hoy Esa canción me gusta, pues Pero yo no canto papel higiénico Pero solo es una música, pedo, ¿hasta de eso? Tengo que ver película ¿Quién te entiende? De nada te dije para ver película y no querías ver Ahora sí quieres ver ¿Qué cosa? Nada, 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 más bien te quiero recomendar una película Hay una película bien bonita de parejas ¿Y tú cómo haces eso? ¿Así está con la otra? Ya vas a comenzar, ya voy Ves, yo te dije, cuando estábamos iniciando la relación Te pregunté si eras tóxica y tú me respondiste que no Yo no soy celosa, yo soy inteligente Yo cuido lo que como Ay, ya comenzaste, ¿de qué estás hablando? Cuando llegué, la cama estaba desordenada ¿Y dónde están los globitos que compraban? Seguramente con la otra la gastaste ¿Vamos a ver la película o no vamos a ver la película? Primero dime con qué mosca muerta me has venido aquí Con una exnovia, pero eso fue hace tiempos, ya entiende eso Yo sabía, por eso quiero ver la película para que la recuerde Pero tú me estás haciendo para ver una película Si no la superhamburgita conmigo No es eso, no Ay, no es eso, qué excusa, mejor me voy, ya no quiero ver la película Toda la vida eres una conflictiva, oh ¿Qué? ¿No quiero rogarme o para ver la película? No Cálmese y la loca dice que soy yo ¿Yo que tú iría al psiquiatra?